La Vida Moderna con David Broncano La Vida Moderna con David Broncano Ser Moderno Hoy Seguimos en La Vida Moderna Un aplauso para Ignatius que está con nosotros Que sigue aquí, vamos Gracias Bravo Gracias por el afecto Tu ya clásica música de ir al pantano A recoger ahí unas piandas Me acabo mimetizando ya Con mi gorra Cada vez vienen más de señor de la cabaña Al lado del pantano La gente que nos ve en vídeo Y el público aquí lo está notando La gente que nos escucha por la radio clásica Llevas una gorra Negra con una letra amarilla Que dice Animal Liberation Lo estoy leyendo ahora mismo Hostia, no sabía que ponía esto Yo vi que molaba Es la primera vez que lo leo No sabías que llevabas el mensaje de Liberación Animal No, sí, sí Me la compré en una tienda vegana el otro día de Malasaña Y me hizo mucha ilusión Mi novia y yo estamos empezando a ser veganos Estáis empezando Yo de otra forma lo de Liberación Animal O sea, en mi pueblo se lleva haciendo la Liberación Animal mucho tiempo Cuando sueltan a las vaquillas Liberan al bicho Pero no va por ahí, entiendo No, no, yo lo intento hacer lo mejor posible Y yo considero que el veganismo es más una postura política que una postura gastronómica No, no, lo pienso de verdad Pero es verdad que estamos empezando Y todavía no somos 100% veganos Pero estamos, es nuestra ilusión Mi novia se ha inventado la palabra vaganos Que somos vaganos De momento somos vaganos Pero quiero decir No ser 100% veganos es ser normal No, es como carne No, no, lo intentamos reducir al máximo Mi madre Mi novia lo lleva mucho mejor que yo Yo a lo mejor en los viajes es más complicado organizarte Pero sí que intentamos tender a que sea al 100% Pero sí que siempre de momento somos vaganos ¿Qué porcentaje de...? Honestamente No quiero que suene a postureo lo que quiero decir No, no, no La última vez que has comido carne, ¿cuál ha sido? Pues el otro día ¿El otro día cuándo? En Santander O sea, hace dos días Con esa gorra Sí Claro, liberación animal y un filete de buey sangrando No me humilléis aquí No soy la mejor de las personas, te lo juro Vale No, yo lo intento Pero reconozco que todavía tengo grietes en el sistema Vale Vale Tú siempre estás en esa, como esto mismo Siempre estás en esa diatriba, ¿no? Entre lo que quieres ser y lo que en la práctica eres Sí, pero de corazón, quiero decir Yo no quiero ahora Que esto se sintiera como un postureo hipster, ¿sabes? Que eso sí que da asco, ¿sabes? Es que me da mucho asco, ¿no? Yo intento mantenerme, quiero decir, lo más íntegro posible Quiero decir, no sé Movimientos sociales como el grunge, el indie de principios de los 90 Los hippies, el punky O sea, toda esa gente tenía ideas en la cabeza Aunque luego es verdad que había una moda, ¿no? Pero parece que los putos hipsters se han quedado con la moda solo Solo moda Claro, solo se han quedado con esa parte Y no hay nada de aquí Y es como puro, eso, fachada Y yo no quiero que es cosas de estas, ¿sabes? Yo procuro tomármelo lo más en serio posible Te digo, te admito que no soy todavía coherente conmigo mismo al 100% Vale Pero sí que... Estás en camino, ¿no? Yo tengo un sistema ético, pero al revés ¿Cómo es eso? O sea, que no me pidas mucho Antiético, a lo mejor No antiético, sino, bueno, conformarme con pequeñas cosas Por ejemplo, yo no quiero hacer lo mismo que hizo Gandhi o Jesucristo Vale Yo simplemente procuro hacer lo contrario de lo que hizo Hitler O sea, en un momento de crisis como el actual No te vuelvas loco, ¿sabes? Vete poquito a poco Pasito a pasito Sí, sí Hay un momento en tu vida en el que miras atrás y dices No he provocado ningún genocidio Y empecemos a construir a partir de ahí Queremos una sociedad mejor, pero sin prisa O sea, hay dos personas que a mí me han enseñado el camino Y una es Hitler ¿Y otra? Y otra es Paudonés El cantante de Jarabe de Paudonés Pero él te ha marcado el camino bueno Yo creo que se puede llegar a tener una vida muy digna Simplemente fijándose y haciendo lo contrario de lo que hacen esas dos personas Ah, lo contrario también que Paudonés Hay un momento en tu vida en el que miras atrás y dices No he provocado ningún genocidio Ni tampoco he pretendido ir por ahí de guay ¿Eh? Hitler y Paudonés El cantante de Jarabe de Palo y compositor de canciones Sí, muchas veces Compositor de canciones como Bonito Compositor de canciones como La Flaca Depende Depende ¿Eh? Hitler y Paudonés Lo que no se le ocurre a uno Se le ocurre al otro Imagínense que Hitler en vez de escuchar a Wagner Hubiera escuchado Jarabe de Palo A lo mejor el holocausto no fue lo peor ¿Qué pudo haber pasado? Hitler y Paudonés Duelo de postureo Duelo de postureo Uno ahí pisoteando la dignidad del ser humano Y el otro ahí con sus ridículas svásticas Un aplauso para Ignatius ¿Ahí? Gracias A O ¡Gracias!